Automovilistas que acostumbran tomar un atajo sobre las calles cercanas al Puente Internacional 2 tienen un ligero problema, pues una de esas veredas ya se encuentra cerrada por las remodelaciones. Vendedores de seguros de autos que se encuentran poco antes de ingresar al Puente Internacional Juárez Lincoln comentaron que a diario los automovilistas que no van a cruzar a los Estados Unidos y que pretendían tomar la calle Jesús Carranza se deben regresar al menos dos cuadras en reversa. Esto debido que al igual que la calle Jesús Carranza cruce con Bravo, también se encuentra cerrada la calle Santos de Goyado desde hace más de cinco días, aunque algunos automovilistas desconocen la situación, generando así un enorme caos cuando el tráfico se empieza a acumular y los conductores quedan atrapados. Antes el atajo se podía tomar en la calle Jesús Carranza, pero con el cierre, la única calle que queda abierta a la circulación es la Pedro J. Méndez. Es allí donde debe tomar la calle al sur si viaja sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio con dirección a Estados Unidos.